Saludos y bienvenidos a mi canal, mi nombre es John Alicea, si no te has suscrito a este canal Suscríbete que vamos para esa meta de los 20.000 suscriptores Primero teníamos la meta de los 18.000 pero ya estamos en los 17.000 y tantos Así que vamos a ver si llegamos a esa meta de 20.000 suscriptores, ser parte de la familia Hoy vengo con un tema interesante, son esas candidatas que han subido y aquellas que han bajado Las que ya imaginábamos que son fuertes como Puerto Rico, Venezuela, pues esas no vamos a hablar Vamos a hablar de aquellas candidatas que han subido y esas otras que bajaron y no es lo que nosotros esperábamos Así que no voy a hacer esta evaluación solo, también voy a hacerlo con Aitor Marín Vamos a invitarlo rápidamente ¿Qué tal? Hola ¿Qué tal amigo? ¿Cómo estás? Qué bueno que nos pudimos conectar, hoy estamos de rojo y verde Rojo y verde, los colores de moda en el universo ¿Qué tal estás? Muy bien ¿Qué tal amigo? ¿Cómo estás? Estoy muy bien, aquí con el tema que traemos hoy de esas chicas que suben, esas chicas que bajan No, no de las que ya sabíamos que iban a ser fuertes, eso ya lo sabemos Vamos a hablar de esas chicas que vemos como que llegaron y subieron y otras que bajaron también Pero son más las que suben o por lo menos es las que más queremos hablar Y vamos a comenzar rápidamente Mi gente, sigan nuestras cuentas Aitor Marín en todas las redes sociales Y en Instagram también lo encuentran como el caballero de las mises Y en YouTube Aitor Marín y a mí, John Alicera TV en todas las redes Comenzamos con una que yo sé que a ti te gusta mucho y es Chile Celeste Riel Me fascina, te voy a decir una cosa, ella es un rostrazo, yo creo que ella es un rostro universal Cuando tú ves a Celeste Riel, tú ves el rostro, me gustan mucho las salidas Creo que ella, a diferencia de Sofía de Paciente el año pasado, donde los outfits eran muy aseñorados Yo creo que fueron los outfits los que hicieron que Chile no pudiera avanzar más el año pasado Porque Sofía era espectacular, en este caso creo que esta niña está mejor asesorada en cuanto a estilismo Sí, y le da muy fresca, ha estado dando pasarelas, muy presente en todas partes Así que yo sé que ya a ti te gustaba, por eso quise comenzar con ella Porque ha hecho un excelente trabajo y nos va subiendo Ahora te voy a hablar de una que a mí me ha sorprendido, pero grandemente Esta es la que más me ha sorprendido a mí Así que voy a hablar de Ecuador, de Larry Stoffer En grupo se ve increíble, no esperaba que fuera tan fuerte, tan carismática, tan presente Y creo que Ecuador con una corona en el supranacional puede llegar aquí a tener una clasificación Y cuidado, ¿qué te parece Ecuador? Mira, yo te digo algo amigo, a mí Ecuador, yo no la tenía en mi radar Pero cuando ella llegó a Miss Universo, desde que yo la vi con varias candidatas Yo dije, eso es una torre, esa mujer es kilométrica, es guapísima Yo creo que ella es lo que nosotros llamamos reina de stage Que son las reinas que gustan más cuando están con otras reinas Y eso es lo que yo noté mucho en ella y me fascinó, me pareció Esta niña me dejó a mí como en estado de coma Yo dije, wow, qué mujer tan bella Sí, hay mucha gente que, miren esta por ahí Hay mucha gente que dice que se parece a Chilly Creo que ellas son roomies, así que pues yo creo que las dos tienen posibilidades de clasificar Y son de las chicas que suben hasta el momento Ahora vamos a pasar con otra que no es latina, para variar Y es la chica de Lebanon, quien me parece que sube mucho Ya estaba, cuando salió precisamente de su país, ya venía subiendo Pero me ha ido gustando y creo que quizás hasta una clasificación ¿Qué te parece el Líbano? El Líbano, mira, yo te voy a decir A mí pues básicamente cuando un país árabe como es el Líbano Y sobre todo que en esa zona del mundo ahora hay tantos conflictos bélicos y tal Es muy relevante cuando una chica de un país árabe se atreve a ir a sus concursos de belleza Porque rompe estereotipos y rompe todos esos paradigmas Porque culturalmente en estos países las mujeres no tienen tantas libertades Pero a mí me encanta esa niña porque tiene un rostro espectacular Me gusta mucho De verdad que es un rostro que yo digo es uno de los rostrazos de este año Ella está en mi top 5 de los rostros de este año y me gusta demasiado Definitivamente Y yo no esperaba tanto de ella honestamente Fue desde que salió del aeropuerto que ha dado la batalla para mí Así que mi hermano sigue subiendo Ahora pasamos con otra que bueno, este es Powerhouse Pero yo no la esperaba y es South Africa Me parece que South Africa ha venido a darla toda Es muy guapa Se ve más linda en persona, como que en video que le he visto Me parece que no sabe manejar sus redes sociales Que eso pasa mucho con muchas chicas Pero muy guapa Ella es una mezcla entre negra e india Muy linda ¿Qué te ha parecido South Africa? A mí ella, bueno yo con ella tenía muchas expectativas Porque yo creo que lo que son los filipinos y los de Sudáfrica Preparan muy bien a sus reinas Entonces yo sabía que ella no iba a ser para menos Que ella iba a llegar Y cuando llegó a la competencia Lo que tú comentabas De esa mezcla hindú como africana Es un cóctel maravilloso para ver una reina magnífica Ella es una explosión Cuando tú la ves como de etnias, como de culturas Y me gustan sus selfies, sus salidas Así que yo creo que sí que me ha sorprendido Así mismo es Pero ya ahora vamos con otra latina Porque las más que me han sorprendido Y como comentaba ayer con Cuquita Quiero dejártelo aquí para que la gente sepa Hay dos competencias corriendo básicamente El mismo universo y la competencia de cuáles latinas van a clasificar Porque las que están dando las más duro Son las latinas Muy pocos Que yo pueda decir además de Tailandia Que yo diga No, esta candidata está corriendo Es latina la mayoría Así que hasta incluso las que están subiendo Son esas otras latinas que están ahí dando la batalla Porque los powerhouses tan fuertes Pero Nicaragua por ejemplo Incluso la misma El Salvador Hay otras candidatas que están por ahí dándole Así que ojo Por eso hay tantas latinas en este listado también Y esa que tengo es Costa Rica Creo que internacionalmente la gente le fascina esta Barbie Porque es una Barbie Me recuerda a Maffe el año pasado No sé si este año sea el año de las rubias Entonces tendríamos a una Costa Rica Dando la batalla fuerte Porque es preciosa Muy presente en redes sociales Y muy sonada ¿Qué te parece Costa Rica? Bellísima Ella es bella Mira que ella es junto con Germany A las rubias Que yo las veo de más impacto ahora mismo Porque es una competencia De que no sé Hoy lo hablaba con un amigo Decía me están faltando En este año Rubias impactantes Y morenas negras Porque no es como Hoy este año No es como de De esas dos Razas de alguna manera decirlo No es como El año pasado Que habían tantas rubias Tan espectaculares O el año antepasado Que habían tantas Morenas negras Yo creo que este año no Y ella sí Ella es una chica Que como tú dices Tiene como ese impacto María Fernanda Porque es una rubia muy bella Definitivamente Y sigue subiendo Como la espuma Y otra que sube Como la espuma Es Panamá Yo no tenía A esta niña En el ojo Incluso cuando gano Yo dije No va para el baile Pero la verdad Es que ha llegado Una candidata Con mucha hambre De clasificación Están mucho más delgada Tú sabes que yo siempre amo Una candidata Que tenga el cabello Bien oscuro Y ella sea Bastante blanca O cuesta Morenita Se ve hermosa Impactante Parece mucho A muchas reinas De Costa Rica Que son así Esa panameña ¿Qué te ha parecido Panamá? A mí también Yo creo que ese factor Que tú has visto Es el que yo he podido Analizar estos días A mí siempre Me han gustado mucho Esas chicas Que llegan A estas competencias Y sorprenden Porque yo siempre He dicho Que es mejor Sorprender Que decepcionar Y ella Causó ese efecto Ella no estaba En un radar De nadie Y se ha podido Meter en la competencia Así que Muy bien por ella Y otra latina Que ha subido Muchísimo Es Paraguay Y es bastante alta Más de lo que yo esperaba Muy potente En fotos Muy activa En redes sociales Y sabemos Que es importante También eso Me parece que sube También Paraguay ¿Qué te parece? Me gusta mucho Su rostro Y su cabello Me gusta demasiado Y yo también Que yo creo que si En la competencia Nos ha demostrado Que está subiendo Cada día más Y me gusta mucho Todo lo que está haciendo Que ojito Ahí con Paraguay También que la vemos Dentro de este listado De las que sube Otra que sube Latina Casi todas Las que tengo Son latinas Que están subiendo Y vámonos Con otra Que es Argentina Sé que ha habido Mucha polémica Con esta niña Porque ella Es mitad colombiana Mita argentina Tiene ascendencia De ambas culturas Y está representando Argentina Divina Tiene una Elocuencia brutal De las mejores Vestidas De salida Y durante la competencia Esta niña No viene a jugar ¿Qué te parecido? ¿Yamil? Creo que se llama ¿Yamil? 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 Un hombre Por cierto Muy colombiano Te explico Esta chica Cuando ya fui Al Smile Train En Miami A mí Ella no me No me impactó No me gustaba O por lo menos Me parecía que estaba Muy mal asesorada En sus outfits Que lo comenté En un video Pero es que Esta chica Que llegó a esta competencia De mis universos Otra diferente Es como si hubiesen Mandado a otra Porque qué mujer Tan bella E impactante Me ha resultado ¿Yamil? 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 Creo que se ha podido Meter en la competencia Y puede estar Con otras Paradas Con grandes favoritas Y se da De tú a tú O sea No queda opacada Y entonces Eso habla De que está Muy bien Estudió muy bien Sus outfits Sus salidas Y para ser Una organización Que ha tenido Muchos altibajos En Argentina De que Tal Lo está haciendo Muy pero muy bien Eso es así Fue ahí viene Mi gato otra vez Mami Ella quiere salir Antes de terminar Con las que Han subido Vamos a dar Una que para mí Ha bajado Un poco Y es latina Para que después No digan Y es la chica De Brasil Creo que era Más potente En redes sociales La veía Con mucha más Gallardía Y cuando la veo Aquí la veo Como una niña Más Internacional Más Suave No tan presente No se ve Con fuerza En las cosas Que hace Sí bella Pero es que Hay tantas buenas Que siento Que ha bajado Un poco ¿Qué te parece Brasil? Yo siento De que Ella Ella es Ella maneja Muchas dualidades Porque mira Que ella Me pasa Que unos días La veo Muy máxima Y otros días Se me pierde Se me No sé No tiene No es plana No es una Miss plana Que tú puedas ver Pero yo creo Que Podemos esperar Su preliminar A ver Que nos Que nos Pasa Porque hay Muchas Que en la Preliminar A lo mejor La cosa Cambia Mi gente No se sabe Y eso Pasa mucho Con las de Brasil Que a veces No están Presentes Hasta que llegan A la preliminar Pero mi gente Esto es hasta ahora Que falta todavía Bastantes días De concentración Otra que me ha bajado Un poco Es una que tú Mencionaste Que me gusta Físicamente Que de las rubras Es pocas buenas Pero es Germany La esperaba Luego de lo de Miami Más potente Porque eso fue Lo que criticamos Entonces la siento Más o menos Igual Y se me desaparece A veces también El contenido Muy Muy bobo De hacer cositas Muy light Se me ve también Como de Miss International ¿Qué te parece? Bueno, yo sé que te gusta Pero ¿Cómo la ves en competencia? Mira que a mí Yo Bueno, es que Es que es como Muy complejo decirlo Porque a mí me gusta Germany Pero me gusta Es ella como tal Pero puede ser Que el desenvolvimiento De esta competencia No esté brillando No sé Por eso es una cosa Muy extraña Pero a mí ella Lo que pasa Es que nosotros Los latinos Por lo general Queremos Que estas misiones Europeas Tengan esa Tengan la pericilina Metida en sus venas Y lleguen a darlo todo Y lleguen a Sabes Pero cuando llegan En estas competencias Cada una Tiene su carácter Su cultura Y de pronto Esta chica es muy alemana Entonces no podemos Exigirle a ella Como mucho más allá Porque a lo mejor También Es verdad Que la preparación Ha sido muy corta Estas chicas Yo creo Sigo insistiendo Que las europeas Cuando tienen una preparación Más larga Son maravillosas Porque son guapas No Los siguientes Son preciosas Así mismo Ahora vamos con otra Que sube Y es una Que nunca Básicamente Menciono En mi universo Si en otros Certámenes Pero mi universo No Y es Bolivia Me ha encantado Lo que ha hecho Esta niña Unos outfits De altura Muy guapa Quiere clasificar Se ve A veces veo A las chicas De Bolivia Como que a veces Se me han rendido En el camino No veo a Bolivia Si Como le digo Está duro Porque la competencia De las latinas Está más fuerte Que la misma competencia Pero veo a Bolivia Subiendo Que te parece Bolivia Hermosa No No Ahora Me estaba entrando Una llamada Por eso No Sabía Que no Me parece Guapísima Bolivia Me parece Muy bella Pero Quiero ver Un poco más En la competencia Espero estos días Para evaluarla A ver si me entra O no En mi top final Ok Y ahora Quiero decir Una que me baja A mí Vamos a ver Si a Héctor Lo ve así Porque quiero saber Y es la chica De Indonesia Yo tenía un montón De expectativas Respecto a ella Y ahora La busco Y la veo Como que saludando No sé ¿Qué piensas tú De Indonesia? A mí Es que este año La mayoría De las asiáticas Me han bajado muchísimo Yo Yo creo que este Mis universo No sé Es mi apreciación Me parece Que no Me parece Que No es el año De las asiáticas Para mí Yo creo que A Dios gracias Porque podemos decir Que es el año De las latinas Con matices De algunos otros Continentes Que mandan Puntualmente Unas candidatas Fuertes Pero Las asiáticas Yo tenía Mucha expectativa Con ellas Pero en competencias Se me han desdibujado Eso es así A mí me parece Que he bajado Bastante Ahora Otra que Me parece Que ha subido Es la chica De Curacao Ay Cuando ella ganó A mí No me gustaba En lo absoluto El cabello No me gustaba Sus expresiones Y ahora A veces hasta Se me parece A Ashley Cariño De momento Es muy alta Yo creo que Es la candidata Más alta De la competencia Muy latina Bueno Sabemos que es caribeña Por ahí Pero Muy bien Siento que sube La chica de Curacao Y me falta otra Y me falta otra Que yo sé Que la están esperando Y ya mismo Digo Pero cuéntame Sobre Curacao Yo lo Mira que yo La analicé Ayer en un video Que hice Y yo te digo algo Curacao 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 Es una isla Pequeña Muy desconocida Pero es que el año pasado Ellos ya Se metieron Con una candidata Muy fuerte Entonces yo digo Es un país Que hay que tenerlo Muy en cuenta Porque pueden sorprender Ella tiene Ella es muy exótica ¿Has visto esas fotos Donde se ve toda exótica Toda Esas bellezas Gustan mucho En estos concursos De belleza Yo creo que Ella le puede quitar Una clasificación A una de esas latinas Fuertes Que estamos pensando Nosotros Eso es así Y ahora Vamos con una Que yo creo Que todo el mundo Está esperando Y es Honduras Que no clasifica Desde 1955 Este año Tienen una chica Con ese cabellón negro Despampanante Muy presente Corriendo Por una clasificación La chica de Honduras Me parece que yo Estaba Una pregunta ¿Para ti ya te sube O te baja? Me sube Ah Ah vale Vale Eh La veo muy Muy Le quedan los colores Brillantes Muy fuerte Muy bien Y Yo sueño Con que ella Clasifique Tenemos más oportunidad Porque está En Centroamérica Que te parece Honduras Ahí Como decirte Que a mí Ella no me termina De impactar Me falta un poco Más de ella Yo Sinceramente Yo la tengo ahí En remojo Ni digo Ni mucho Ni más Y Yo sé Que los fanáticos De todos los países Cuando uno No nombra Su candidata Pero tú pensar Hay que hablar Yo aprendí Hace poco Una lección Y uno tiene que decir Realmente Las cosas con respeto Pero lo que piensas Así que yo Yo te estoy diciendo Las mías Tú me dices Lo que tú piensas Sí A mí A mí no Todavía con ella No No te parece aún Ok Eso Muy válido Para eso Porque te traje Para ver Si estábamos por ahí Y Otra que me sube Es la chica de Jamaica Que no la tenía Pero nadísima De presente Y está haciendo Un excelente trabajo Me encanta La forma de sus ojos Guapa Y Jamaica Es un país Que viene dando La batalla Hace un tiempo ¿Qué te parece Jamaica? Bellísima Me encanta Y me río mucho Porque aquí Alguien te dice Que tú eres El gato Misólogo Por esta Que no me dejas Tranquilo Qué guapa Es un gatito Una gatita Gatica Muy guapa Muy bella Pues eso Me parece Que ella Sinceramente Jamaica Me gusta Me encanta Y ahora Mi gente Pues la última Que yo veo Como que me baja Un poco Es la cita De Bahrein Que últimamente Suena mucho Este país La queremos ver Pero la Miss Miss International Bellísima Pero una chica Tímida No la veo mal Pero no era Lo que yo estaba Esperando Esperaba que estuviera Subiendo como la espuma Así que me baja Un poco Después de Después de Bahrein Vamos a hablar De las que se nos mantienen Rapidito Porque sé que la están pidiendo Pero ¿Qué piensas de Bahrein? Sin pena Ni gloria A mí me pasa Que ella Es que ha pasado Desapercibida Total Sí Definitivamente Ella Desapercibida También llegó Más reciente Vamos a ver Si le da tiempo De subir Mi gente Yo sé que quieren Hablar de sus favoritas Y las vamos a mencionar Para mí Las que se mantienen Poderosas La puede decir Rápidamente Y ahí por medida También Si lo ve así Son evidentemente México Puerto Rico Tailandia Nos guste o no Dominican Republic ¿Qué más podemos añadir A Héctor? Dominica Mira Para mí Que es tan poderosa Son Puerto Rico Dominican Republic Tailandia México México Ok Y esta niña Hay una que yo tengo Una devoción por ella Que yo no sé Si la gente aquí también Pero Me gusta mucho Esta niña De Rusia Colombia Evidentemente También Yo creo que Camila Agua Sorprendiendo En Nicaragua Quien más Se me mantiene Perú Perú Quien más Así como Es que yo creo que Prácticamente Son las Las que Las que están sonando Son como las que más Se mantienen Esas están peleando Para mí Realmente Las que acabamos De mencionar Están peleando Corona En realidad A las otras quizás Están ahí En la evaluación De si entran Al top En Venezuela En España También se ha mantenido Es verdad Venezuela También Yo creo que USA Es una Que yo creo Que ella va a poder Entrar también A ese top Se mantiene Y fueron Reina Y de los pocos años Que envía Estados Unidos A una Que nos guste Así que yo creo Que si va A entrar Full Mi gente Son muchas Realmente Lo que pasa Es que Falta también India India Falta mucho Falta mucho Bueno Falta Por lo menos La preliminar En la preliminar Yo creo Que ya Uno más o menos Ya puede sacar Sus conclusiones Y sus favoritas Exacto Porque Aunque ya Más o menos Se perfila Por donde va La corona De todas formas Todo puede pasar En este universo Mi gente Así mismo Es mi gente Pero Aquí le dimos Un bono Porque esto era Solamente Para las que Suben Y bajan Pero yo sé Que si no Mencionamos A esas reinas Que las están Dando duro Y que las Mencionamos Porque en realidad Lo están dando duro Son las que Están dando La batalla Pero Este Ya esto sería Todo Mi gente Recuerden Suscribirse Al canal Darle like También Suscribirse Al canal De Aitor Marín Recuerden Que vengo Con el resumen En la noche Y vamos a hacer Una colaboración Para el canal De Aitor Marín No se despeguen Porque ahora Vamos a hablar De las latinas Más detalladamente Así que Seguimos en esto Nos vamos Para mi canal Así que Muchísimas gracias Y hasta un próximo Vídeo amigo Así mismo Arranquen para allá Nos vemos Mi gente Chao Chao